Yo creo que la Auditoría Superior de la Federación ha hecho un buen trabajo, pero no había voluntad para castigar a los responsables. Inclusive se tenían las auditorías, ya había pasado el tiempo y no se hacía nada y sobre todo no se recuperaba dinero. Eso es lo que queremos que ahora cambie, que se recupere el dinero sustraído, que de esa manera se repare el daño. Bueno, yo creo que va en esa dirección lo que está haciendo la Fiscalía. Ahora con esta nueva modalidad de testigos protegidos, o como se les llame, de acuerdo a la legislación nuestra, pues vamos a saber más y a recuperar bienes. También pienso que el que alguien se acoja a este procedimiento de testigo, si bien debe de recibir en recompensa por la información que va a ofrecer una disminución de penas, no debe de incluir en ningún caso el que los bienes mal habidos se les escrituren o se les asignen o se queden con lo que se obtuvo de manera ilícita. Creo que eso no debería de considerarse. Puede ser disminución en los tiempos de cárcel o el que puedan cumplir sus condenas en libertad, es decir, mediante la presentación a los juzgados periódicamente, pero que en ningún caso signifique que se queden con bienes mal habidos. Pero eso es un asunto de la fiscalía, o sea, lo tienen que ver y ojalá y con estos procedimientos se recuperen recursos que hacen falta, en efecto, para la salud, para la educación. Hay muchas necesidades.